¿Quién es la maravilla que arma la mar y morena? Un torero de sevilla con sangre murciana a su reina, a Dios le he recibido, que le acompañe en la arena, la vivienda, los palitos y también la macarena. Un torero de sevilla con sangre murciana a su reina, a Dios le he recibido, que le acompañe en la arena, la vivienda, los palitos y también la macarena. Un torero más brillante de la plaza, más valioso que el dinero, la sal de nuestra raza, arrogante y verdadero y muy cabal. Un torero más artista que Belmonte, más valiente que Espartero. Un torero más artista que Belmonte, más valiente que Espartero. Un torero más artista que Belmonte, más valiente que Espartero. Un torero más artista que Belmonte, más valiente que Espartero. Un torero más artista que Belmonte, más valiente que Espartero. Yo nací en Reus, pero con el permiso del general Prim, me siento cordobés y mejor aficionado que todos ustedes juntos. No se tira usted pegote, señor cura. Para ser un buen aficionado... Sí, hay que haber nacido de despeñaperros para abajo. Cuánto tópico hay en Andalucía, si me lo permite el maestro. Un buen aficionado fue el paisano de este señor. ¿Don Ernesto? No, no, señor. Don Ernesto no sabía una palabra de todos. Hablo de Don Orson, que también fumaba puros. Pues usted es bien que le gustan los toreros andaluces. Yo nunca le he oído a usted mentar a Mario Cabrera o a Joaquín Bernador, sus ilustres paisanos. Dos grandes toreros, sí señor, que tuvieron la mala suerte de no haber nacido en Sevilla. Y ahora sale el general Prim. Está usted hoy muy gracioso, señor Tenar. Si el general Prim llega a ser torero, acaba con el cuadro. ¿Qué dice? Ni una palabra más. Al que hable les comulgo. Había rogando y con el mazo dando, ¿eh? No es comulgó Bonifacio Octavo a los vencejos que invadían el templo. What did he say? ¿Isn't the smoke harmful to the bullfighter? Dice aquí nuestro amigo que si el humo es perjudicial para el torero. Más con alza alambre. ¿Te gusta el lote, Manolito? Nunca lo veo, don Arturo. Nos ha tocado un berrendo que es un día. Y un negro bragao que va a vestir como los ángeles. Con permiso del padre Domingo. Y aunque no en vista, Tito. Es muy torero en su vestido, Manolo. ¿No me hace mayor? No digas cosas raras. Tiene esa manía. Ask him if he's afraid. Que no, hombre, que no. Que eso no se lo puedo preguntar ahora. Why not, please. ¿El que no me puede preguntar, doctor? Why not, please. Nada, nada. Una tontería. Cosa de esto extranjero. Pregunte usted lo que quiera, don Peter. Pues dice que... Que si ahora tienes miedo. Hombre, claro que tengo miedo, como todos los toreros del mundo. Como los astronautas de su pueblo, don Peter. ¿Sabéis que Adelita, sobrino, está embarazada otra vez? Eso le pasa por no planificar. Lleva razón, Adelita. Hijos los que Dios mande. Pues vamos, Lita. Lo malo es que todos salen al animal de su marido. Hija, pues yo no lo encuentro tan mal. Tú, con tal de que lleve pantalones. Mujer, ¿eh? Un poquito más de café. Si no te importa. Ya no trae latita. ¿Vas a ir a ver Torea a Manolito, Isabel? Siempre que puedo voy. Yo no sería capaz. ¿Por qué? Pues porque es tu hermano. Quizás por eso vaya a verlo. La juventud moderna. Este año saca novio en la feria, Tita. Vale, vale. Gracias. ¿Tita? ¿Qué hace? Rezar. Pues no mueva la boca. Yo muevo lo que quiero, niña. Ya le has dado cuerda esta mañana. Buenas tardes. Buenas tardes. Adiós, hijo. Hasta luego, mamá. Suerte. Te voy a echar el capote. Suerte. Cuídate mucho. Malaja. Glorioso. Cuídate mucho. ¿Me vas a hacer a los con leche? Los que tú quieras, mi rey. Parece un principito. Parezco un torero, señora de Jaén. ¡Ey! ¡Ey! Buenas tardes, Estrellita. Buenas tardes, don José. ¿Qué vas a hacer? ¿Me puedes dar un vaso de agua fresquita? Claro que sí. Eso viene en el catecismo. ¿Y de tapa? Creí que anoche dijo usted que no pensaba volver. He vuelto por un asunto de negocio. Pues que le salga bien. Buenas tardes, maestro. Muy buena, doña Emilia. Me extraña verle por aquí. ¿Y eso? Porque anoche me dijeron que desde esa puerta hizo usted una declaración pública. Dijo usted que no iba a volver, porque aquí el café era de recuelo, la ternera a cerdo y el jamón de llor, papas y ballena. Sí, señor. Y los sostenidos. Pero estoy dispuesto a rectificar si usted me convence. ¿Cómo? Mande que me pongan un pepito y un café. Eso está hecho, Junkala. De verdad. Si yo sabía que en este mundo hay aún... Pero, hombre, vos de a ponerse así por un pepito. ¿Y usted? Me estaba acordando de los cinco naturales que pegó usted en una corrida-concurso en Jerez. ¿Qué año fue eso? No me acuerdo. Ya te ha aclarado. Toreaba usted con Ordoñez. Y Antonio, bienvenida. Por cierto, doña Emilia, yo siempre pensé que usted era una barra y una guaja. Pero ahora comprendo mi equivocación. Y como si estuviera ante la mismísima maestranza, me descubro ante usted. Paguaja usted, don José. También dije desde esa puerta que el fino de esta casa estaba aguado. Ahora mando que le echen media botellita. Intentaré juzgarlo con benevolencia. ¡Gurro! ¿A dónde vas tan deprisa, compadre? Tengo que abrir a las cinco. Te noto cara de lápiz. Es que he dormido muy malamente. ¿Con o sin Teresa? Sin. ¿Quieres un consejo? No. Consejo ya tengo. Pídele perdón. Que te conviene. Y eso me lo dices tú, que ha sido el causante del arboroto. Buenas tardes. Lo que puedo ofrecerte es trabajo. Ayer han operado una hernia Antonio Gómez, guarda de mi finca. Si quieres, tiene para dos, tres. Un cal de guarda pernes. ¿Por quién me tomas, curro moreno? Nos seguimos viendo. Generoso. Pepito de ternera, o sea, de guarro. Una ración de yo, o sea, papas y ballenas. Y media de fin agua. Dios te bendiga, molinero. Y usted que lo vea. ¡Limpia! ¡Se limpia el calzado! ¡Limpia! ¿Ya escampa? ¿Escampa? Pero vas a tener que fiarme otra vez. ¡Eso está hecho! ¿Quieres una carta de jamón? Gracias, pero acabo de almorzar. ¿Nos vamos de viaje? Sí, como los nómadas del tecido. ¿Esos nómadas? Unos moros. Búfalo. Tú eres para mí, de verdad, de verdad, mi mejor amigo. ¿Te digo más? El único amigo. ¿Tendría usted que echarse media suela, maestro? Pero si los voy a tirar. Pues son de muy buena clase. ¡Italiano! Búfalo. ¿Tú sabes guardar un secreto? No me ofenda usted, maestro. Dentro de muy poquito, muy poquito, como quien dice de un suspiro, voy a ser millonario. ¿No se fíe usted de la loto? ¿De loto? Ni qué loto. ¿Tú has oído hablar de Manolo Álvarez, el torero? Algo he oído. ¿Cómo me llamo yo? Don José. José Álvarez. Y Manolo Álvarez es hijo mío. De legítimo matrimonio. Lo que ocurre es que hace unos veintitantos años, por disparidad de carácteres conyugales, tuve que dejar a la familia. Pues serían muy chicos niños. Dos añitos, más o menos. Maestro, no, si a ellos no les faltó nunca de nada. Nos quedaron muy bien, quedaron muy bien. El que quedó peor fui yo. Errores de la vida. ¿Y ahora piensa usted, Marber, como una pantasma? Como una pantasma, no. Como un caballero. Yo tengo la conciencia limpia. Lo pasado, pasado. Más que nada. A ver si me comprendo. Más que nada. Lo hago por ahí. Tengo entendido que lo llevan muy malamente. Y dentro del toro, tú sabes que hay mucho parrago con las tripas verdes. Y qué mejor apoderado que un padre. ¿Me sigue? Que un padre que además ha sido torero. Ahora lo lleva un tal don Arturo Barrios, que es más que malísimo. Y que está vendido a empresas y ganaderos. El día de que Manolito tome la alternativa aquí. Porque va a ser aquí, en Sevilla. Yo voy a ir a la plaza. En un coche de caballo y vestido de blanco. Por este. ¿Y cuándo inicia usted la peregrinación a Lourdes? Ya te tendré al tanto. Muchas gracias. Hugo López. ¿Tú sabes conducir? No me apaño yo muy bien. Pues cuando se abran las cosas, te voy a sacar el carnet. Y no te pongo uniforme porque eso es de esclavo. Pero te voy a comprar un terno, un gris perla y una gorra inglesa. En realidad, te voy a comprar la gorra. ¿Y cuánto voy a cobrar? Tú comprarás por kilómetro. Servido, maestro. No te olvides de apuntarlo. Búfalo. ¿Tú quieres brindar por mi hijo Manolo? Es un honor. Por Manolo Álvarez Muñoz. Porque tenga mucha suerte en el toreo y porque viva muchos años. Porque se parezca a usted, maestro. Muchas gracias. Digo toreando. Bucolón, ¿me puedes prestar 20 euros? Es para dejarle la propina a Molinero. Que bien se ha ganado. Fuerte, maestro. ¡Hombre, Chaito! ¡Qué alegría verte! ¿Me permites? Siéntate. La familia... Bueno. Bien, bien. Es un momento. Un amigo mío, vender cosío. Y como yo sé que tú eres buen aficionado... Ya tengo el cosío. Es que tengo un asuntillo para esta noche, ¿sabes? Cosas de farda. Y como... Están cerrando el banco, ¿ya? Tú sabes lo que me debes, Pepe. Yo no entiendo de números. Pero yo sí. Nos vemos en la peña. ¡Saito! Buenas tardes, don Bernabé. Buenas tardes. Con permiso. Muy bien ese artículo, don Bernabé. Muy bien. Ha puesto usted en su sitio al taguillismo. ¿Qué está bien? Muchas gracias, José. Tiene usted una pluma muy afilada. Y yo no le doy la coba a nadie. Ya lo sé. ¿Le interesaría a usted comprarme mis memorias? Son escandalosas. Yo no me dedico a eso. ¿Pero conocerá a usted a alguien? ¿Me puede dejar escribir? Perdón. Buenas tardes. Buenas tardes. Queridos amigos y parroquianos del Café Español. Ayer, desde esta misma puerta, hice una declaración pública. Dije que el café era recuelo, la ternera cerdo y el jamón de llor, papa y ballena. Hoy, rectifico. Y digo que en ningún sitio se come mejor que en el café español. Y añado que doña Emilia Ormedilla, además de buena aficionada, es una señora. Le pido perdón públicamente y le da la gracia José Álvaro Junca. Estuvo muy torero toda la tarde. Estuvo muy torero toda la tarde. Pero yo me quedo con el par al quiebro. Para mí el momento cumbre, los dos ayudados por bajo al segundo. De cartel. ¿Y tú, Isabelita? La has tocado al quinto. Estoy de acuerdo. Pita Sole, ¿por qué no te sientas de una vez? Déjame, ya se nos lo hago. ¿Y a ti, Julia? ¿No te habría gustado ver torear a Manolito esta tarde? Por nada del mundo. Además, no me gustan los toros. Mi madre todavía no ha perdido la esperanza de que yo sea notario. Nadie es perfecto. A mí hoy Manolo me ha recordado a un torero muy grande. Le he visto como más hecho, más hondo, gustándose, en figura. Y con la cabeza en su sitio, ya como un matador de toros. A ver si saben ustedes a quién me ha recordado Manolo. A Domingo Ortega. A Pepe Luis Vázquez. Frío. ¿Antoñete? Si yo tuviera la décima parte de cada uno de esos maestros... Tienes que ser mejor que ella. ¿Y a ti no te ha recordado a nadie? ¿Bernardo? Este no se parece a ninguno. Pues a mí sí. A mí me ha recordado a José Álvarez, juncal. Habló de las tres primeras temporadas de juncal, cuando se comía el mundo, cuando templaba como Juan Belmonte. Vamos a dejarlo, padre. ¿Por qué? Al fin y al cabo lleva su sangre. Manolo no lleva sangre de ese señor. Julia. La lleva. Pero como si no. Niña, déjame a mí, que voy a seguir yo sirviendo. ¿Por qué? Porque lo mando yo. Anda, tú a la cocina. ¿Vamos? ¿A la cocina? ¿Qué le pones a la salsa, tita? Pues almendras, cebollas y una puntita de azafrán. O dos, si se quiere más amarillas. Mire usted, padre. Aquí de ese señor, como ha dicho Isabel, hace más de veinte años que no se habla. Y si a usted se le ocurre una comparación, se la calla. Y en paz. Si estuviera en mi casa... Pero está usted en la nuestra, padre. Amén. Buenas noches. Buenas noches. Carnaval y entidad. Sí, señora. Está cabucado. Bueno, pero vale, ¿no? A mí los papeles para la basura. ¿Y para qué lo pide? Me voy a gastar aquí dos semanas. Tiene que pagar una por adelantado. Eso va contra la ley. Aquí no hay más ley que la de Lama. ¿Eh? No, no hay agua mineral. Bueno, me quedo esta noche y le dejo la maleta. Le advierto que está llena de objetos valiosísimos. Yo he estado en los mejores hoteles del mundo. Y nunca, ¿eh? Nunca. Si quiere, llamo a Alfonso XIII y mando reservar una suite. Vaya usted con tío. ¡Vaya! Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Altro! 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 Mira qué grande Sevilla. Sí, pero usted ha venido a mi carencia. No tiene dónde dormir. Tengo dónde dormir. Pero, sobre todo, tengo dignidad. Venga, espaldante, venga. Déjame, búfalo, que mañana tengo que madrugar. ¡Venga, hombre! ¡Vuelta, búfalo! ¡Que te pila el leche! A casa, maestro. Que donde se meten siete, se meten ocho. Venga. Bueno, pues yo me quedo aquí. No te llevas bastante con un periódico. Oye, ¿y tú cómo sabías que era yo? ¿Cómo va a ser? Por los zapatos. Venga, vámonos. Venga, vámonos. Venga, vámonos. Venga, cabezón. Venga. Ay, de lucera. Tenías que ser. Venga, vámonos. Es usted la maleta que pesa más. Y yo le doy la caja. ¿Cuándo has visto tú a un matador de toros llevando una caja de limpia bote? En eso lleva usted razón. No, no, no. No, no. ¿Qué haces aquí a estas horas? Ya lo ve. Comer crometa. ¿No ha cenado bien? No. Es que después de torear nunca duermo a gusto. Me paso la noche pensando en lo que hice y en lo que no hice. Y ya lo mismo si estuve bien que si estuve mal. Pero a ti esta noche te preocupa otra cosa. ¿Qué cosa? Tú sabrás. Es como si hoy nos hubiera mirado un tuerta. ¿No se sale todos los días a hombros de la plaza de toros de Córdoba? Oye, ¿tú viste a tu hora de ajunca, no? Ya. Cuando se largó de aquí yo tenía cuatro años y tú apenas habías cumplido uno. ¿Y en el cine? Yo selecciono mucho las películas. Anda, vete a la cama y no pienses más tonterías. Vaya, para echar una mano de mus solo os falta titasoles. ¿Qué pasa? No se aborde, Manolito. La mala leche para toros. Me cago en mis muertos, Tito. ¿Y eso? No sé. Te conozco como si te hubiera parido, Manolo. Y ahora hay que tener la cabeza fría. Mañana toremos en Málaga. Mira, lo pasado ha pasado. No se te ocurra remover la mierda. El cura dice que me parezco a él. Fue un gran torero, ¿verdad? Sí, fue un gran torero. Con mala suerte. Es tu hermano, Tito. ¿Por qué no te fuiste con él? Por esto. Y porque la guerra en que mojarse el culo. También puede ser neutral. Eso solo ocurre en Suiza. ¿Tú le quieres? No he vuelto a hablarle desde entonces. Pero lleva su sangre, como dijo el cura. A mí mal es en muchas transfusiones. ¿Es verdad que se casó con mi madre solo por dinero? Eso es mentira. ¿Qué estás pensando? Tu padre... Tu padre es un sinvergüenza de mucho cuidado. ¿Tú has tenido que ver con mi madre? Niño. Tuve mucha tele. Cafetito Don José. Con tres cucharaditas, como a usted le gusta. Me había quedado un poco traspuesto. Es natural. ¿Qué mano tiene usted para el café, Rosario? Aquí antes esos lujos no se llevaban. Pero si el café no es un lujo, señora Merche. Es una medicina. Y qué mano para la amiga. Hacía muchísimos años que yo no tomaba una amiga más buenísima. ¿Me echó usted para acá el botijo? ¿El botijo? ¿El botijo? Que se quita el botijo. Que se quita el landever. ¿Nona, cuándo voy a poder dormir en mi cama? Cuando te la devuelvan, corazón. ¿A qué hora viene Búfalo? Cuando acabe de trabajar. Yo lo decía porque como hoy es sábado. A nosotros no hay sábado, don José. Y además no me gusta que le diga Búfalo. Se llama Vicente. Bueno. Pues ya, sí. Me voy a dar un barbeo. Claro. Pase gana para la cena. La culpa es de tu marido. Porque tu abuela, Charo, que en gloria te decía que el huésped y la beca a los tres días veta. Buenas tardes, Vicente. ¿Te asusta qué? Esperarte, Vicente. ¿Por qué me llama usted Vicente? Porque señora esposa no le gusta que te diga Búfalo. Cosas de mujeres. Yo he sido toda la vida Búfalo para usted, maestro. Y no seguiré siendo hasta que me muera. Parece que hoy vienen más temprano. Hoy es sábado. Eso decía yo. ¿Ocurre algo malo? La situación es muy tensa, Búfalo. Muy tensa. Es más bien una situación insondable. Tus mujeres están como están. Y me temo que con razón. Cuando me iba, le oí decir a tu suegra el huésped y la beca a los tres días apesta. Y lo dijo para que yo... Ya me entiende. Habrá tenido un maldía la pobre. Esto se arregla con una copa de casalla. ¡Maestro! He tomado una decisión heroica, Búfalo. Me voy a poner a trabajar. ¿Maestro? ¿Y en qué? Yo tengo dos o tres asuntillos a la vista. Ya. Nada de nada, ¿verdad, maestro? A ti no puedo engañarte, mi arma. Yo sé que usted trabaja. Lo que pueda hacer es enseñarle a usted el oficio. ¿Qué oficio? El mío. No me ofenda, Búfalo. ¿Tú crees que José Álvaro es un calmataor de toros? ¿Se va a humillar limpiando las botas de un señorito? Perdona. No es que yo diga que tu oficio... Tu oficio es bien digno. Un arte incluso. Pero hay ciertas personas que, por su posición... No pene, maestro, que yo lo entiendo. ¡Que nos van a oler! ¡Pues que nos huelan! Búfalo, búfalo. Por tus hijos, que los míos yo los he perdido hace mucho tiempo, a siempre. Ese cacho maricón de curro moreno me quiere dar un puesto de guardaperro. ¿Se va a bochornar a usted de guardaperro? Eso digo yo. Puede que encuentre algo. Aquí está. Mi compañero de pitres, el señor Monteverde, el propietario de la dulce España. Buenos días. Hombre, más vale caer a tiempo, Álvarez. Precisamente, ayer se me casó la dependienta. Angustia, tú puedes venir aquí durante un mes y luego Dios dirá. ¿Un mes? Del sueldo ya hablaremos. ¿Podría adelantarme cinco mil pesetillas? Sí, hombre. ¿Y unos caramelos? Coge los que quieras, Álvarez. Estás en tu casa. Gracias. Este es mi padre, del que ya te hablé. Papá, te presento a Álvarez, un compañero del colegio, que viene a suplir angustia hasta que vuelva. Papá se ocupa de la contabilidad de la casa. Le gusta mucho hacer encajes de bolillos, ¿verdad, papá? No hay nada más entretenido que hacer encajes de bolillos. Tomo nota. Bueno, pues, hasta mañana a las ocho, Álvarez. ¿De la mañana a las ocho en punto de la mañana? Oye, una cosa. En público y durante las horas de trabajo no me llame de usted y señor Monteverde, ¿vale? Lo que usted mande, señor Villaverde. ¡Monte Verde! ¡Qué manía, Monteverde! ¡Buenos días! Estás en tu casa, Álvarez. Adiós. Bueno, ¿qué te parece, papá? No me gusta su voz. Ya, mamá, soy yo. ¿Por qué estás cojo? Porque un toro me enganchó. ¿Y duele mucho? Niño, no digas más tonterías. Anda. Duele aquí, aquí y en todas partes. ¡Ole! A mí me gustan los hombres rumbosos. Y a mí las abuelas con ángel, con gracia y con talento. Por el mejor torero que ha nacido en España. Con permiso de lagartijo. Por Vicente. Por Búfalo. Por Vicente Búfalo. Y su insigne, familia. Vamos. Venga. Nona. Y ahora que está todo arreglado, le voy a recomendar un hotel de toda confianza. Nona, no le hago de usted. No, si yo mañana pasado me marcho. ¿Hotel inglés? Tomo nota. ¿Y cuándo? Niño, no se amalaje. Déjale, hombre, déjale. Si todos los días sueño, ¿qué me está pasando? ¡Caramelos! Caramelos, pa' olvidar los malos tragos. Y mañana os invito a todos a la dulce España. ¡Bien! A usted, Rosario. Y a usted, señora Merce. Ya. Hotel Inglés. ¿Está cansado? Si quiere yo sigo. No. ¿Te importa cerrar la boca, barquero? A sus órdenes, maestro. ¿Cuándo toreamos en Sevilla? El día ocho. No quiero ir a Sevilla. ¿Por qué? Porque no. Esa novia está hecha hace dos meses. Es la de don Eduardo Manolo. No me hagas caso. Claro que vamos a Sevilla. Ayer estuve para matarme, ¿verdad? Ayer hacía mucho viento y los novillos no eran agradables. ¿A dónde vas? Es que no se puede mear. ¿Qué le pasa? Que está viejo. Ese niño está pa' echarlo a los psiquiatras. Señor Monteverdo, venía a preguntarle si los cruazanes son redondos. Los cruazanes tienen cuernos. Eso pensaba yo. ¿Qué? Hoy no hacemos un qué. Eso a la tarde. ¿Qué escribo usted en inglés? En alemán. No hagas usted tonterías, señor Álvarez. ¿Las mantecadas son las magdalenas? Las mantecadas son las mantecadas. Pues una señora con muy malos modos, por cierto, me ha señalado las mantecadas diciendo que eran magdalenas. Y cuando yo le dije que las magdalenas no eran mantecadas, ella me contestó que aquí siempre se habían llamado magdalenas. No haga el payaso y vayas a la tienda, señor Álvarez. Hay gente, pato. Pato. ¿Qué? Te veo. Buenos días. Buenos días, reina de los moros. Es usted Álvarez, ¿verdad? Ya me conocen en el barrio. José Álvarez Uncato. De paso por esta industria veneciana. Está Mariano. Estoy yo. ¿Para qué quieres a Mariano? Peca, mazalto. Mariano es un rata. ¿Un rata? Dígalo usted que salga. Shh. Págalo. Que dentro hay un ciego de mi mala leche que escribe en alemán. Nos vemos aquí en el bar de enfrente a las siete de la tarde. Pero, pero, ¿usted está loco? Loco por ti, Surtano. ¿Qué? Te veo. A ver cómo cortáis, ¿eh? Que estáis bueno. Buenos días, don José. ¿Qué tal se le da? Buenos días, señora. Ahora mismo la atiendo. Perdóneme, señor Monteverde. Es que hay un poquillo de corriente. Venga, a ponerse por laos, que Dios es muy grande. Shh, pero sin hacer ruido, ¿eh? Eh, sin hacer ruido. Que luego lo controla todo. Don José, que yo no lo veo claro. Pero si está en mi casa, si aquí sobra de todo. Ande, Charo, suéltelo, ganado. Suéltelo. Suéltelo. Anda, niño. Como os he dicho, ¿eh? Con educación y que sea lo que Dios quiera. Tómese usted una yemita de sal, Leandro, Charo. Es que tengo un nudo en la garganta. Se pasa con la yema. Ha venido usted, pero que muy guapísima esta mañana. Bah. Y lo digo como hay que decirlo. Porque para mí, la mujer de un amigo es sagrada. Da gusto ver cómo disfrutan las criaturas. Niño, niño, más despacio. Buenos días, señores y señoras. No tengo ni paro. No he comido en tres días. Para el carro, hermano, para el carro. Aquí no tenemos dinero. Pero yo le voy a convidar a usted a un poquillo de jamón serrano. A ver si me voy a poner malo. Vaya trupa, vaya trupa. ¿Le gusta a usted la cabeza de jabalí, hermano? Le quiero mortadeja. Mortadeja, ¿eh? Mortadeja. Señor Álvarez. Aquí celebrando mi debut, señor Monteverde. Tomo nota. Lelelelelelelele. Lelelelele. Ya, ya, ya. Buenas noches, familia Buenas noches Buenas noches ¿Qué? ¿Preparando la cena? Sí, preparando la cena de despedida Con permiso ¿Ya pasó usted por el Hotel Inglés? Sí, ya tengo habitación Con una ventana que da a la calle nueva Y ducha Oh, qué lujo He pensado comprarme un jirguero ¿Podemos volver mañana a la pastelería? Niño, no seas abusón Vamos a dejar la pastelería hasta el sábado Ya, a ver si termina ahí prontito Que hay que poner la mesa Va a cambiar el tiempo Lo noto aquí Yo también lo noto en los huesos Tío Cuéntanos cómo te coge el toro Niño, de eso no se habla Déjalo, búfalo, déjalo Luego te lo cuento en la cena Maestro Maestro Molesto, maestro ¿Qué cosa dice el búfalo? ¿Qué tal? Superior No se puede ser bueno, búfalo El mundo está seco Hay que andar por ahí Tirando boca ¿Tú has visto alguna vez Un ciego haciendo encajes de bolillos? Y escribiendo máquinas en alemán Yo nunca he estado en Alemania, maestro Me apunté en el año 73 Pero mi compadre, Juanito Mayor Y viendo a través de las paredes ¿A usted le pasa algo, maestro? ¿Qué va? Es que antes me preguntó Iván Por cierto ¿Por qué le habéis puesto Iván? Cosas de Charo Si cierro los ojos Me lo veo venir Al ciego Al toro Me preguntó Iván Que cómo me cogió el toro Porque ese era el toro ¿Sabes tú? Hay muchos toros Pero ese era el mío El que me tenía que haber matado, búfalo Porque un torero Tiene que morir en la plaza Y no quedarse lisiado Y pobre como yo Maestro, no diga usted sobre ¿Me puedo sentar? Está en tu casa Se llamaba Lobero De lobo Y vaya si lo fue El pobre Ortega Estaba un poco griposillo Yo siempre le llamé de usted a Ortega Porque me imponía mucho Lobero Era de concha y sierra Negro bravo Lo estoy viendo Así Yo me la jugaba a búfalo En el primero no había estado Ni bien ni mal Ortega Griposillo y todo Le había cortado las dos orejas Y Pepe Luis La armó en el quinto Buen cartel Brindé a un tío mío De aislas Que vivía en La Habana Y pensé Lo vaya a ver Plegué La muleta En la izquierda Y sosteniendo las pago La derecha Llamé a Lobero Para darle el pase cambiado Vino mal Sin fijarse Ortega le metió el capote Y se lo llevó Pero a mí me dio muchísima rabia Y le grité Maestro Que yo también tengo pelo En los cojones Domingo Ortega me dijo Perdón usted maestro Son cosas del instinto Vamos a verlo Yo cité otra vez a Lobero Que se me arrancó vencido Pero claro Yo no podía quitarme Por vergüenza Me venía derecho a la barriga Y pensé Me toma la muleta Me tiene que tomar la muleta Le marqué el cambio Y él O no vio la muleta O me vio a mí Sentí un golpe en la barriga Y entre las patas del toro Me dio un capote en la cara Luego me enganchó otra vez Y noté Como un hierro en esta No podía levantarme Por fin se lo llevaron Entonces Yo vi a mi hermano Bernardo Cuando cotereaba conmigo Le vi que se llevaba las manos a la cara Y pensé Estoy aviado Pepe Luis me cogió de un brazo Y me dijo José que estás herido Me cae con mi padre herido Y tú le corto la oreja Estamos locos Búfalo Se me doblaron las piernas Como si fueran de trapo Cuando me llevaba A la enfermería Me miré la barriga Tenía un budero Alcé Y vaya pensando Lo que se piensa mucho En un talero sevillano Que se llamaba Desperdicio Y que en un caso así Con las tripas fuera Le decía al público Mondongo Hoy voy a cenar Mondongo Pero a mí me faltaba El valor de desperdicio Y solo pensaba Lío el petate Lío el petate Qué lástima Porque ya olía muerto Y hoy Un tío mal encarado Que mal rayo le parta Me ha puesto en la calle Porque le he dado Un poco de jamón A un viejo Y porque le he dicho Dos cosas bonitas A una mujer Que yo soy incapaz De una grosería Pero esa cae Esa cae Como me llamo José Álvarez Maestro Esta es su casa Y usted no sale de aquí Hasta que le toque la lotu Fíjate cómo sería Lo de la barriga Que no me operaron la pata Hasta cinco horas después Estuve tres meses Viñándola Y aguantando Las curas de entonces Que no eran como las de ahora En la barriga Me quedó un costurón Pero la pata Se jodió para siempre Volví a torear Incluso Me inventaron Un aparato de hierro Pintado de rosa Para que pareciese una media Y que tenía un resorte Un día Pegando naturales En Algeciras Se me rompió el invento Yo no podía moverme Y diría que seguir Pegando naturales A la fuerza Y llamaba a mi hermano ¡Gernardo! ¡Gernardo! Que no puede moverme ¡Gernardo! Y el público Gritando como loco Y la cuadrilla Allí está contento Sin enterarse Cuando se paró El jodido toro Le maté como pude Recibiendo Claro Junca la ha resucitado Bueno, porque me dieron Las dos orejas Y el rabo Y la gente Junca la ha resucitado Y fue al revés Porque aquella Era mi última correa Entonces Lo del hotel inglés Es mentira Sueño muchas veces Con ese toro Y noto su aliento Aquí Y veo su ojo Buscándome Y sueño Con el pobre Domingo Ortega Que no metió El capote otra vez Porque yo también Tenía pelo En los cojones ¿Qué haces ahí? ¿Quién te ha llamado? Ve todo lo mismo Con tu hermano Déjalo, búfalo Que ese va a ser tonero Y conviene Que se vaya enterando Lo que vale un peine ¿La cena? Santa palabra, maestro Esta noche Porque mañana Dios dirá Hay una cena especial Meneza de verduras Albóndigas con papas fritas Y mostachones de Utrega Y mostachones de Utrega Y mostachones de Utrega El capote otra vez Y mostachones de Utrega